El canto que dice, alabos marón, que un buen cantor que con sabores tiene un cañón, y tu canto antes de amanecer, empieza la pavosa marinera, a reivindar con la gracia, y el buen cantor que con sabores tiene un cañón, que un buen cantor que con sabores tiene un cañón, y tu canto antes de amanecer, y empieza la pavosa marinera, ¡Vaya! ¡Que se nos va a soñar! Hoy esta noche estamos en fiesta, bienvenidos, bienvenidas a todas las presiones de ustedes, y yo les agradezco por estar compartiendo esta noche, con cada una de ustedes, a ver el canto antes de amanecer, el cuarón que dice, alabos marón, el buen cantor que con sabores tiene un cañón, y tu canto antes de amanecer,